Primavera, el sol está saliendo y todo está floreciendo. Estas cerezas me van a encantar, pero una semilla tengo que desechar. Hola princesa, ¿puedo probar? No, de mis cerezas no vas a agarrar. Ahora te tienes que marchar. Una semilla te voy a aventar. Eso ha sido muy desafortunado. Estoy hambriento y cansado. La mañana está llegando. Un árbol de cerezas está retoñando. Un poco de agua he bebido y con el árbol he compartido. El viento muy fuerte está soplando. Esto para nada me está gustando. Esta piedra tengo que mover. A mi pequeño árbol voy a proteger. Ahora las ramas van a atacar. Mi espada tendré que utilizar. Todas las ramas he partido. Y a mi arbolito he protegido. Está empezando a nevar. Mi arbolito se va a congelar. Con mi aliento lo salvaré. Y un fuerte abrazo le daré. De nuevo la mañana ha llegado. Un gran milagro ha sucedido. Mi hermoso cerezo ha crecido. Un tranquilo paseo estoy dando. Hermosos árboles estoy observando. A ti no te voy a dejar entrar. Esta semilla te voy a regresar. Muy egoísta he sido. Y ahora recibí mi merecido. Este espejo voy a colgar. Y este martillo me va a ayudar. Oh, oh. Esto no ha funcionado. Papá estará muy enojado. Si hago esto nadie se va a enterar. Rápido, hermana. Tengo que entrar. La puerta debo cerrar. Ya no puedo aguantar. Hijo, ¿qué ha pasado? Esto yo no lo he causado. Está bien. Aquí está mi alcancía. Esto es lo justo. Yo diría. Sigo sin comprender. El satélite voy a ver. Creo que ya he entendido. Porque el retrete se ha destruido. Por fin papá entenderá. Y así no me castigará. El retrete se ha destruido. Pero mi culpa no ha sido. Ahora te puedo creer. Pero el retrete nuevo se va a caer. Ouch. Me he lastimado. Esto mucho dinero me ha costado. Fija, a la tienda irás. Y un nuevo retrete comprarás. Hermano, gracias por ayudar. Rápido, al baño tengo que entrar. Este teléfono no es muy divertido. Ya no lo usaré. Estoy aburrido. Qué grosero has sido. Ahora pagarás, bandido. ¿Un emoji gigante? Eso es espeluznante. Si no puedo escapar, un juego voy a jugar. Voy corriendo. Ahora me deslizaré. En la computadora los meteré. En una carpeta los voy a atrapar. Y al fin podré descansar. Eso ha sido inteligente. Pero te detendré fácilmente. ¿Por qué me quieres fastidiar? Esto lo podemos solucionar. León, estás atrapado. Y yo estoy muy cansado. Un truco no estoy haciendo. Pero, ¿qué es eso que estoy viendo? Mientras el teléfono está durmiendo, yo lo estaré venciendo. Al teléfono me he metido. No me daré por vencido. La batería me voy a acabar. Así ya no me van a molestar. A mi tamaño normal voy a regresar. Oh no, me necesito recargar. El enchufe está obstruido y yo estoy muy arrepentido. Estos autos tengo que transportar. Oh, espero que el auto pueda nadar. Al agua se ha caído. Necesito mi traje de buzo preferido. En las algas está atorado. Debo usar algo afilado. Cangrejo, ¿me podrás ayudar? Muchas gracias, te voy a dar. Perdón, voy a fallar. Tal vez la ballena lo pueda lograr. La ballena voy a escalar. Primero la voy a saludar. ¿Mi auto podrías remolcar? El auto no quiere avanzar. Estoy decepcionado. Mi cadena se ha quebrado. Las algas me van a vencer. Oh, algo rico para comer. Quiero algo más para masticar. Algo más te voy a dar. Mi familia está llegando y ahora estamos cenando. Mucha comida para morder. Todo va a desaparecer. Gracias, te vamos a dar. Ahora mi auto puedo recuperar. A su lugar el auto devolveré y a la ballena agradeceré. Es hora de almorzar. Toda esta comida voy a devorar. Ahora mi estómago está rugiendo. Veamos por qué esto está sucediendo. La máquina me va a encoger. Y ahora mi estómago voy a recorrer. Me asombra lo que estoy observando. La hamburguesa está llegando. Ahora que la comida ha llegado, la digestión ha empezado. La comida que he comido muy mal me ha caído. Una bacteria va llegando. Ahora se están multiplicando. Las bacterias empiezan a agitar y mi estómago se va a lastimar. A las bacterias debo eliminar. A la comida saludable voy a llamar. El yogurte es saludable y me ayudará. A las bacterias atacará. Muchas gracias por ayudar. Las bacterias van a explotar. A todas las bacterias vamos a aplastar. No pararemos hasta acabar. Ahora esta comida vamos a sacar. Pronto tu salud va a mejorar. Esta comida vamos a desechar. Y tu estómago va a sanar. Muchas gracias. Me han salvado. Han respondido cuando he llamado. De nuevo tengo hambre. Voy a comer. Algo saludable voy a escoger. Un bocadillo saludable comeré. Y a las bacterias evitaré. Tres camiones van a pasar. ¡Oh no! ¿Cómo podremos atravesar? Ya sé cómo lo solucionaremos. En la montaña un túnel haremos. León, te vas a equivocar. No me puedes taladrar. Si pueden por favor parar, yo los ayudaré a cruzar. De tus manos al piso hemos pasado. Así es como hemos cruzado. Uno, dos, tres. Los camiones moveré. Felices nuestro camino continuamos. Pero un problema encontramos. Por aquí con cuidado bajaré. Para pasar un puente construiré. Felizmente estoy construyendo. Y el dinosaurio está durmiendo. El ruido me va a despertar. Creo que algo voy a tomar. Todo el juego me voy a acabar. Y de rojo me va a pintar. Mucha sed estoy teniendo. Ahora el amarillo estoy bebiendo. El jugo se va a acabar. Lo tengo que parar. Silencio. Ruido no debe nacer. Al dinosaurio van a adormecer. Ahora que está adormitando nuestro camino iremos continuando. Ahora al fin podremos pasar. Gracias jefe por ayudar. A la fábrica vamos llegando. Y los camiones vamos conectando. El jugo ahora ha salido. Nuestra misión hemos cumplido. Espero la comida. ¡Qué sabroso! La pizza llegó. ¡Estoy gozoso! Guardo la pizza. ¡Está caliente! Quiero hielo urgentemente. Muy caliente para masticarla. Ya sé cómo enfriarla. La neguera la enfriará excelente. ¡Se congeló! ¡Sorprendente! Muero de hambre y doy un bocado. ¡Mis dientes! ¡Está helado! Meto al horno a que se caliente. ¡Está ardiente nuevamente! Ahora pienso en un gran plan. Las aspas del ventilador girarán. Para enfriarla tengo una ocurrencia. Prendo el ventilador. ¡Máxima potencia! De la pared la pizza despego. El plan salió mal. No lo niego. ¡Los dedos me duelen! ¡Se han quemado! ¡Quiero comer! ¡Estoy desesperado! ¡Hermano, para! ¡Debes esperar! ¡En un segundo la podrás devorar! ¡No puedo esperar! ¡No veo la hora! ¡Quiero la pizza! ¡Ahora! ¡Mientras! ¡Toma este bocadillo! ¡Ahora sí! ¡A comer el platillo! ¡Toma esto! ¡Ya está la comida! ¡Sin tenedor! ¡Doy una mordida! ¡Hurra! ¡Esa pizza era lo que necesitaba! ¡Ni muy fría, ni muy caliente estaba! ¡Un acantilado voy a encontrar! ¡¿Cómo lo podremos cruzar? ¡Creo que el acertijo hay que resolver! ¡Primero el cuadrado hay que poner! ¡Ahora voy a apuntar! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Perfecto! ¡Lo he conseguido! ¡Un peldaño rojo ha aparecido! ¡Ahora sigue la pelota morada! ¡Y va en la pared azulada! ¡Por último la pelota verde lanzaré! ¡Por fin el acertijo resolveré! ¡Por el puente voy a brincar! ¡Solo espero no resbalar! ¡Mis amigos y yo exploraremos! ¡Creo que ahora descendemos! ¡Amigos! ¡Sus posiciones deben tomar! ¡Pero algo va a faltar! ¡En el trampolín voy a brincar! ¡Para más figuras encontrar! ¡Piramide azul! ¡Te pido con emoción! ¿Quieres unirte a nuestra tripulación? ¡Ahora qué color voy a necesitar! ¡La pelota amarilla debo encontrar! ¡Listo! ¡Está en su lugar! ¡Y con una cara chistosa va a esperar! ¡Dos figuras más voy a colocar! ¡Por fin podremos terminar! ¡Ahora voy a regresar! ¡Y con júbilo voy a gritar! ¡Ahora el puente arcoiris voy a cruzar! ¡Hermana! ¡El programa va a empezar! ¡Pero primero este libro ¡Hay que ojear! ¿Podría hacer programa pausar? Bueno, Dino tendrá que esperar Abramos el libro colorado ¡El libro nos ha succionado! ¡No lo puedo creer! ¡Caballero no quiero ser! ¡Mi comida ha llegado! ¡Dragón, no quiero ser devorado! ¡Dragón, no me lleves a tu morada! ¡En el cielo la ve ha quedado pausada! ¡Pausar al dragón he tratado, pero mi hermana he congelado! ¡Muy rápido el botón apretaré y al final dragón pausaré! ¡Pausado antes de devorarme! ¡Ahora el cuervo quiere golpearme! ¡El control se ha llevado! ¿Qué haré? ¡Estoy desesperado! ¡Rápido, tenemos que escapar o el cuervo nos va a atacar! ¡León, debes correr porque ahora te voy a comer! ¡Está realmente enojado! ¡A la última página hemos llegado! ¡Este punto podemos usar para esta aventura terminar! ¡Al final hemos llegado! ¡Hasta luego, amigo apreciado!